... Todo está a favor de este equipo, la localía tiene en el público el aliento de sus hinchas como que se les ha dado todo para seguir avanzando Realmente es bueno el resultado que sacaron al partido de ida y claro, ese apoyo que tienen hoy a la que el partido decían menos puestarrero Lindo partido que nos tiene el fútbol hoy enfrenta a Monterrey contra la Chivas Comienza la febrera de Monterrey contra la Chivas Los primeros 45 minutos y nos ponemos las velas Avance en carrera con la pelota controlada Y tiene Brizuela Joel Campbell Antonio Briceño Maneja la pelota y se acerca al arco rival Joel Campbell Muy buena atajada de este arquero Ahora lo que se viene es un saco de arco Ahí tiene la repetición de esta formidable atajada, se le escribe sola Parece que la pelota quema, la han regalado Se va la pelota, una pelota que le deja muy fácil el cortiro Pelota de Briceño Fierta en el balón Puede, pega Ensalvado el balón Decide reventar la pelota Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos De dónde, cómo y por qué le pegó de esa distancia Es increíble Venían bien y lo han perdido Ahí va el disparo Brillante el arquero Así no, así los regalitos lo van a recibir siempre Lo hace bien para tapar el cintro Sale la pelota y se viene el Horner Le va a pegar, le va a pegar Ahí está el moreno Ahí está su colazo Por el marcarlo formidable Hay que verlo de vuelta Porque la definición es espectacular A ver si el director nos pone la repa de esta última jugada Intensa lucha por la pelota Buena zona para encontrarse de nuevo con la lucha Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Esa pelota se va por el costado y lateral Marito, aquí vemos la repetición del gol Bueno, sí, realmente es bonito volverla a ver porque fue un golazo Se puede venir la diagonal Marito, creo que si se propone pegarle tan lejos no lo consigue No, pero hay que tener coraje para pegarle No fue solamente que la larga distancia Pero fijate cómo se despertó el público ahora, eh Por lo menos con este disparo tamato Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás A volar esta pelota Venga la pelota que le pinza Héctor Moreno Antonio Briseño Pelota a los pies del guardameta Ha entrado muy bien, leal Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar Antonio Briseño Entretiempo Mario Amigos, llegamos a la mitad del partido Queda cada vez menos a este equipo para conseguir boleto a las semifinales Pero hemos visto cada cosa en el fútbol que le pueden terminar dando vuelta a la historia Sí, la verdad no se tiene que descuidar ni mucho menos Es un lindo partido donde prácticamente las ventajas son muy poquitas No sea cuestión que salte la sorpresa Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior, eh Ojo que le pega Ahí está, paro, me disparo Sobre una nueva atrapada más en las estadísticas Ese balón se fue, hay Corner Por ser que tuvieron de marcar desde el sentido de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco prácticamente? Me han perdido la pelota ahora Joel Campbell ¡Muy de pega! ¡Palma para el arquero! Arturo González Excelente movimiento Dejó limpiamente sin balón al rival Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Bambuca Lo ha cobrado el árbitro de Chivas Tiene una enorme oportunidad acá Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido con chances para los dos Es lo que uno espera siempre de grandes equipos Y esto realmente lo está demostrando Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se venga una moda infinita Y va a probar Muy buena etapa de este arquero Otra pelota que le queda al arquero Es una verdadera oportunidad de emplear el arquero John Campbell Muy buena etapa de este arquero Otra vez la mocha cambia de dueño Joel Campbell Joel Campbell ¡Golazo! 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 Estas cosas son maravillosas Porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara Con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Ahora se va a producir la... La sustitución Arturo González Arturo González Ahí tiene con quien apoyarse ¡Ay, me dispara! ¡Ha faltado muy poco! ¡Golazo! ¡Golazo! Atento que lo que se viene es un cambio Ya van 38 minutos de la segunda parte Intentando alejar el peligro para Joel Campbell Creo que habrá que cambiarse botines Se puso los botines cambiados hoy Le pegó espantoso a la pelota Arturo González Se quita el balón de encima liberándose de presión Habrá tres minutos de tiempo agregado ¡Y ahí va! ¡Uy, casi! ¡Pintazo final 2 a 0! El resultado global que ha favorecido este equipo Mario Y pasan a las semifinales No, no, quedamos esperando que la vuelta a Champions League Los partidos normalmente son 180 minutos No, no, queda tranquila Y no, quedamos esperando que la vuelta a casa Salvo a la pelota Hoy vamos a ¿Qué McC? Cos nuestro bosque O sea Pues yo